Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al video y suscribirse al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. Y aquí al canal de Vicente. Hola, mi nombre es Elibady Duarte, los invito a darle like al canal de Vicente. No me quiera ver Tampoco le dejé Sin nada Queremos saber ¿Vale? ¡Echale, echale, echale! No hay demás de unirte con Xamara Que son en esa noche Queremos ver Las chicas, chicas, chicas ¡Echo! 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 ¡Echo en todas las chicas! 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 Madre, madre, madre nerviosa Lloria, Lloria, Lloria de nivel Con mi herencia de corazón En su corazón, en su corazón, en su propio amor En su su boca, en el consejo, en su amor En su corazón, en su corazón, en su corazón Madre, madre, madre nerviosa Lloria, Lloria de nivel Madre, power A ver, ¿dónde están las chicas solteras esta noche? Chicas solteras con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Tenemos cositas, ¿eh? Con las chicas ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Presenta! ¡Vale! 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 ¡Vale, ven! ¡Vale! 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, 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 no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Gracias por ver el video.